vamos, vamos Ochoa vamos Ochoa vamos Ochoa estudio Ochoa estudio ahí esta Ochoa ahí esta Ochoa Ochoa yo soy su amigo Octavos hoy nos toca reaccionar el partido de México contra Polonia el mundial de Qatar 2022 vamos a ver la edición que van a preguntar México el día de hoy en la portería esta Ochoa están Gallardo, Moreno, Montes Sánchez, Chávez Álvarez, Herrera, Vega, Martín y Lozano están en la aleación el tercer partido se incidió por Henry Martins y nos vamos a hablar de las mejores vibras para que meta muchos jugadores ok, Argentina perdió 2-1 contra la Bresoncita y México tiene que aprovechar al máximo este partido y arranca el partido ya arrancó el partidito ay, México, México mi pronóstico para este partido es que México gana 2 goles a 1 2 goles a 1 vamos a ver si es cierto por lo pronto vamos a disfrutarlo a Gozano está casi lleno el estadio del sur mexicano sur mexicano en el estadio ahorita que cantaron el himno la verdad se sintió fregonsísimo dice que estoy ahí acá en México se sintió fregonsísimo al oír escuchar todo el himno el himno nacional cantado por todos los mexicanos ahí en el estadio los más peligrosos de Polonia los más peligrosos de Polonia es Chelinski y Robert Lewandowski son los más peligrosos de Polonia de ahí otros, pues no tanto pero hay que tener cuidado por esos jugadores el compañero de Chucky Lozano allá en el Napoles así es que vamos a tener cuidado por esos dos jugadores porque Lewandowski es muy buen cabezador y está alto entonces es la debilidad de México en las pelotas paradas ahí batalla mucho México bien vamos Chucky bien vamos Chucky buen pase ahí está ahí está ¡oh! ¡oh! ¡ah! ¡bien! casi la gol de México se equivocó en defensa Chucky la la recuperó 34 de cancha ya en cancha de Polonia y casi ¡ah! ¡bien! bien. vamos vamos ¡ah! ¡no puede ser! ¡no puede ser! el tercero cayó ese balón de vega que buena jugada de Héctor Herrera como se pasó cerquita de la portería bien 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 acepta México vamos vamos no puede ser Gallardo cerca que buena bola le dio Luis Chávez a Gallardo bien vamos Chucky vamos Chucky bien 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 buena jugada de México ahí está bien vamos Chucky buen centro vamos Chucky bien México está encima hay que aprovechar que está encima México bien vamos Chucky vamos Chucky bien Chucky bien falta no puede ser le cayó a Jorge Sánchez y no va a entrar por el puro ángulo y el portero la sacó que ha subido México en la eliminatoria en el oh hay que aprovechar bien Chucky bien Chucky me estoy cagando sin voz ah se acaba el primer tiempo México está dominando pero no consigue dar un buen centro o este meter el gol pero esperamos que en segundo tiempo México pueda lograr meter ese gol ahorita avanzamos en segundo tiempo y arranca el segundo tiempo esperemos que México pueda arrancar el gol de la victoria ha estado muy cerca ha estado dominado el partido pero le falta el último toque el último toque vamos a ver vamos a ver no estaban comiendo están cometiendo un tremendo error la defensa de México eh de suerte Lavandowski no le alcanzó a tocar porque si no hubiese sido el primer gol de Colombia están revisando la jugada de Moreno están revisando posibles penales posibles penales a ver de Moreno está en esta zona gris donde y van a checar no te pases van a marcar penal van a marcar penal a favor de Polonia un jalón de Héctor Moreno a Lavandowski penal a favor de Polonia penal ahí viene el árbitro ahí viene el árbitro ahí viene el árbitro ahí viene el árbitro penal penal no te pases de lanza ay penal y amarilla para Héctor Moreno pues jalón ay no puede ser vamos Ochoa vamos Ochoa vamos Ochoa es tuyo Ochoa es tuyo Ochoa por favor vamos Ochoa es tuyo Ochoa es tuyo Ochoa es tuyo Ochoa ahí está Ochoa ahí está Ochoa papá, Ochoa bien bien Ochoa, bien bien cabrón bien, bien porteriado papá, bien ahí está, con los retractores que dicen que Ochoa ya está viejo, ahí está papá ahí está, ahí está bien, bien oh, cierto ay Henry cerca Henry ay, qué portero qué traviesa ay, que Henry cerca ay, le iba a meter tipo, tipo este ay, cómo se llama ay, ese fue el nombre, Borgetti iba a meterlo estilo Borgetti los manches cerca médico, eh vamos, vamos no, 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 que viene no, 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 no ay, papá ay, se acaba el partido México empata a hacer goles con Polonia esto pudo haber perdido por un atajador este, de Ochoa un penal que convirtió Héctor Moreno pero se empata sería un puntito México y Polonia eh quedan en segundo y tercer lugar momentáneamente en el grupo último lugar Argentina y regresamos 0 a 0 México y México jugó muy bien pero ay, le faltó el último toque el último ah, el último paso bueno pero México dominó dominó el partido Polonia no tuvo llegada nada más que lo único fue el penal que le cometieron a Lewandowski y fue todo eh pero México México tiene con qué pero no pudo concretar el gol y pues ni modo jugó muy bien Alexis Vega me gustó mucho como jugó Henry Martin aunque no se vio el gol nada pero la razón que me realizó de poste recibió el balón tocar eso estuvo genial eh este Héctor Herrera jugó muy bien Héctor Álvarez ni que diga controló a Héctor a Lewandowski muy bien eh Ochoa atajador pero bueno no se perdió al menos y México se queda con un puntito el siguiente partido es contra Argentina el próximo sábado y Argentina va a venir herido o va a ir contra México herido y pues va a ir con todo por tal de ganar ese partido espero que México lo pueda muy bien como este partido con todo mucha fuerza mucha energía sobre todo los costados que sean rápidos y con eso yo creo le va a alcanzar a México pero bueno vamos a esperar el sábado que como se vive ese partido ok por favor ponenme con un like al video suscríbete al canal suscríbete a un clic al campanita y comparta por favor para que la gente conozca a este canal ok nos vemos en la próxima video reacción del México contra Argentina adiós chau 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 Gracias.